Muy buenas amigos, muy buenas amigas de Soportetei.net Mi nombre ya lo debes de saber Y si no lo sabes, a lo mejor te has confundido de canal Bueno, es Pablo Martínez Y estoy nervioso, creo que se me nota Es el primer año que voy a dar las campanadas El primer año que voy a despedir el año con todos vosotros Ya sé que muchos optaréis por ver las 12 campanadas En vuestro canal, ¿no? De televisión Pero recuerda, si las vas a ver dos veces Que las segundas sean estas, ¿ok? Vamos a terminar este año con una mala noticia Una mala noticia, no quería dar el dato Sé que muchos de vosotros no habéis caído en ese detalle Pero el paro va a aumentar El paro va a aumentar porque se va a sumar a las pilas del paro el 2014 ¿Vale? El 2014 va a ser despedido en los próximos segundos Bueno, no quiero que haya mal rollo Espero que estéis todos preparados Con 12 uvas, con 12 mazapanes, 12 almóndigas ¿Vale? Lo que queráis ¿Vale? 12 percebes, 12 paellas Cada uno lo que vea que le va a dar tiempo ¿Ok? Estamos a punto de despedir el año Yo había preparado un campanario Me lo han robado, es increíble Y bueno, no pasa nada porque he improvisado algo Para dar las 12 campanadas Aquí tengo mi campana ¿Ok? Con esto vamos a poder dar las 12 campanadas este año 2014 Para dar la bienvenida al 2015 Que como ya dije en el anterior vídeo Espero que sea bestial Bestial es como va a ser Estamos en los últimos segundos Estamos a punto de ir pidiendo vuestros deseos Ir suscribiéndose a este canal Porque el año que viene va a ser Un canal de los más movidos En cuanto a tema TI en español Recuerda, el próximo año van a haber muchos cambios Muchas novedades Tienes que estar suscrito Me informan que ya están Sí Me informan que ya estamos a punto de entrar en los cuartos Prepararos las uvas Los mazapanes, las paellas, las almóndigas Lo que queráis ¿De acuerdo? Vigilad a la abuela La abuela Que sabemos que siempre empieza a comerse las uvas antes Y cuando van por la quinta La abuela ya ha terminado Y se está comiendo las tuyas Es un misterio Nadie se lo explica Pero es algo que pasa ¿Ok? Vamos a ver Vamos con los cuartos Vamos con los cuartos Preparados Vamos para allá La primera Ahí vamos bien Buen ritmo Muy bien Dos uvas para adentro Sí señor El otro ya lleva tres paellas y media Cuarta campanada La abuela si os fijáis ya va por la uva nueve La abuela ya ha terminado Quinta campanada Y he perdido la cuenta Pero da igual La sexta por decir algo No es el canal de televisión La séptima ¿Cómo vais tíos? Ocho campanadas Vamos bien ¿No vamos bien? Venga Vamos para allá La uva Ya se te ha acabado Porque se la ha comido la abuela La nueve La décima campanada La uva que hace once Oye que se me he perdido hace un rato No pasa nada Y la doce Pero el soporte te guí Siempre damos un poco más Feliz año 2015 A todos Espero que estéis de put Muy bien Y que estéis pues ya Con muchas ansias Muchas ganas de hacer Que este 2015 sea muy especial Feliz año 2015 A todos Espero que disfrutéis las campanadas Las primeras campanadas Que soporte te guí Va a dar Recuerda Sincroniza el vídeo Y ponle a tu familia Las campanadas de soporte TI Alguno te va a querer dar una paliza Pero es un riesgo que debes de correr Y si no te suscribiste En 2014 Tío Tía Es hora de que lo hagas Feliz año 2015 Que sea muy bestial para todos vosotros Nos vemos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.